Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Mario, Mario Team Nutrición Y bueno, siempre antes de comenzar los vídeos, me pongo música para entrar así un poco en calor, ¿no? Para dar a tope Y hoy me ha dado por leer chistes O sea, de verdad, estaba ahí con ordenador y me he puesto a leer chistes para que me entre calorcillo en el cuerpo Y estoy aquí entrando en una página, viendo algunos chistes Y, ojo, algunos chistes por aquí Vamos a leer algunos para que ustedes también entréis en calor Que ya verá el subidón que os va a dar, porque no veo algunos chistes Ojo, dime con quién andas y te diré quién eres No ando con nadie, eres feo Sí, sé qué estáis pensando, yo también lo pienso Rápido, necesitamos sangre Yo soy cero positivo Pues muy mal, necesitamos una mentalidad positiva Otro ¿Cuál es el mejor portero mundial? Evidentemente, el de Paraguay Otro El otro día, unas chicas llamaron a mi puerta y me pidieron una pequeña donación para una piscina local Les di una garrafa de agua Andresito, ¿qué planeta va después de Marte? Miércoles, señorita Miércoles ¿Queréis otro más? ¿Otro más? Va, 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 aquí va Un diputado argentino se encuentra en la calle con un amigo de la infancia Y este le pregunta ¿Cómo estás llevando la crisis? La verdad es que duermo como un bebé ¿Dormís como un bebé? ¿Pero cómo lo haces? Me despierto cada tres horas llorando Ojo al chiste Venga, va, el último y se acabó El último ¿Qué pasa si se va la luz de una escuela privada? ¿Qué pasa? Venga No se ve un pijo Va, se acabó Se acabó Sí, a estas cosas me dedico de vez en cuando Nada, espero que hayáis entrado en calor Yo he entrado, ya estoy animado para hacer el vídeo Y que hoy venimos con una sección que ya está aquí en el canal Ya hemos hecho dos vídeos sobre esto Desmintiendo mitos alimentarios Este es el tercer vídeo sobre esta sección Si no has visto los anteriores vídeos Ve a verlo Mitos alimentarios Martín y nutrición Y te saldrá Hay dos Y en este vídeo vamos a hablar concretamente De ocho mitos alimentarios Ocho mitos habituales Que se suelen escuchar por la calle Seguramente algunos lo habéis escuchado Algunos básicos Otros Bueno, posiblemente no Así que vamos a darle caña El primer mito sería El pan engorda Y sobre todo la miga del pan Y esto lógicamente es falso El pan no engorda La miga del pan no engorda más ¿Por qué? Porque ningún alimento en sí engorda De verdad Ningún alimento Lo que hace que tú engordes Es el cómputo total de hábitos Posiblemente de ingesta de alimento De sedentarismo Etcétera Es decir De manera básica Comer más de lo que gastas Es lo que va a hacer que tú ganes peso Por ponerte en situación muy extrema Tú todos los días te comes una hamburguesa En McDonald's Ahí Y no comes nada más al día Y seguramente pierdas de peso Pero eso no es saludable No es lo ideal Y el pan puede formar parte de tu alimentación Sin ningún problema Siempre hay que ser un buen pan Es estupendo Es rico Da mucha variedad No hay problema Pero es que tiene mucho hidrato de carbono Mario ¿Qué me estás diciendo? Los hidratos de carbono no son malos ¿Vale? Y si haces deporte Más necesarios son Como le tengas miedo Voy y te doy en el culete Y vale Mario La miga del pan engorda más que la corteza A ver Pero sí que es cierto De que la miga Tiene menos calorías Que la corteza Simplemente porque la corteza Al estar más en contacto Con el calor Se deshidrata Y al perder agua Se concentra más nutrientes Y por eso tiene un mayor aporte calórico Que la miga O sea lo de fuera Porque pierde agua Simplemente Pero en sí Es lo mismo O sea Es los mismos ingredientes Pero tiene menos agua Por eso tiene mayor concentración de nutrientes Por eso tiene más calorías Así que Que el pan engorda Y que la miga engorda más Esto es un mito El siguiente mito que vamos a comentar Es Los productos light Adelgazan Espero que nadie se crea esto Porque entonces ya Oye Aurelio Me estoy comprando una galleta light Para adelgazar Me la tomo todos los días Por la mañana Al mediodía Por la cena Y escúchame Eso es el santo ideal Pero esa galleta Es lo mismo Es la misma mierda Lleva azúcar Es grasa hidrogenada O sea No es interesante Tú te callas Que tiene 40 calorías menos Me vas a decir Tú a mí lo que tengo que comer Hombre Y como he dicho anteriormente En el pan Pues los productos light La diferencia es que El producto tiene menos calorías Porque posiblemente En el producto light Se le añade más agua Y reduce así las calorías Que es lo habitual De los productos light Lo habitual Lo único que quiere decir Un producto light Es eso Que tiene menos calorías Normalmente un 30% menos Pero esto no quiere decir Que adelgace ¿Vale? O sea No Ni que sea más nutritivo Ni mejor No Y por norma general Esos alimentos son de pésima calidad Siempre que llevo una etiqueta light Témele Porque son caquita gorda Así que Que un alimento light Adelgace más Es un mito El siguiente mito Este también Tiene lo suyo Los productos integrales Tienen menos calorías Que los normales Y esto es falso No adelgaza más Lo que es diferente De un producto integral De no integral Es la cantidad de fibra Y ciertos micronutrientes Por ejemplo Vitaminas Y minerales Ya que al ser integral Tiene todas las capas Del grano Y por eso es más interesante Que no integral Pero en sí El aporte calórico De ambos alimentos Es prácticamente el mismo Pero eso de que tiene menos calorías O adelgaza más Es un mito El cuarto mito Del cual vamos a hablar Es tomar suplementos Vitamínicos Es mejor Es más saludable Es necesario Y esto es otro mito Pues no más general La población general Si tú te alimentas bien No necesitas suplementarte Con ciertas vitaminas Ciertos multivitamínicos No Mario Es que yo no como frutos Yo no como verduras Yo no como nada Yo me tengo que suplementar ¿Y por qué no comes esos alimentos? Porque yo prefiero alimentarme Con donuts Y galletas Hombre Y después me suplemento Manolo Trae la escopeta Trae la escopeta ya Procura alimentarte bien Tener una buena distribución Un buen Computador de alimentos Recomendables en el día Y déjate de suplementarte No es necesario A no ser Que tengas ciertas patologías Ciertas controversias Por ejemplo O seas vegano Que sí que te tienes que suplementar Con ciertos micronutrientes Pero por no más general Suplementarte como tal No es necesario No es interesante Y no por ello Vas a estar más sano Es más Puede ser contraproducente De esto podemos hablar En algún vídeo Te lo ves ahí en Instagram Por la mañana Pues yo tomo esto Yo tomo esto Yo tomo esto Yo tomo lo otro Un montón de botes ahí Por la mañana Y dices tú Adiós Juan No es que yo soy fitness Tú eres un mojón gordo Así que eso De necesitar Suplementarse con vitaminas Es un mito El siguiente mito Este también puede crear Mucha confusión Y yo lo he comentado En alguna ocasión Los productos frescos Son más nutritivos Que los congelados Tú piensas Que un alimento fresco Siempre va a ser mejor Su calidad nutricional Que uno que viene ahí Congelado En el supermercado O donde sea Ya que muchas veces Ese producto Tracogelado Se coge tal cual Y se coge Directamente Y no pasa nada de tiempo Y muchos productos frescos Serían mucho tiempo Fuera Interpierde Y va perdiendo Esa calidad nutricional No es como se dice De que es mejor El fresco Que el congelado Son ambas buenas opciones Y pueden formar parte De tu alimentación Así que eso De que sea un producto fresco Más nutritivo Que uno congelado Es un mito El siguiente mito Y también lo escucho muchísimo Este Bastante Es mi exceso de peso Esto que tengo aquí Es retención de líquido Eso no es grasa Oye Paquita Está más gorda Está más gordita Sí, sí Ha pasado en la vida de ahora Pero que sepa Que esto es retención de líquido Yo creo Que retengo mucho líquido Esto no es grasa Ni es nada Esto es la retención Y la verdad es que esto Lo escucho muchísimo Y se cae mucho en el error No tengo retención de líquido No, pues norma general Lo que hay ahí Es grasa Sí que puedes retener Algo de líquido Pero te aseguro Que es la mínima parte Y lo que te sobra Es grasa realmente Que muchas veces Nos queremos autoengañar Que no, que no Que esto es líquido Más un patiz Lo siento Lo que tienes que hacer Es bajar el porcentaje de grasa No seas como Paqui Y mueve el culito Y come bien Así que eso De que mi exceso de peso Es por retención de líquido Es un mito El séptimo mito Y también que se suele escuchar Es Los nervios me engordan Uff, yo cuando estoy nervioso Engordo Así por casi Uy, uy, uy Ahora viene una época de exámenes Ya había engordado 10 kilos Hombre, con lo nervioso Que yo me pongo Y en realidad Los nervios no te engordan Lo que te engorda Es que esos nervios Posiblemente Te hagan comer más cantidad de comida Al igual que a otras personas No me adelgazo a los nervios Posiblemente porque te corta el apetito Y comen menos Pero lo único que influye aquí Es que esos nervios Te hacen que Tenga una conducta alimentaria Más inadecuada Y posiblemente Abuse más de la comida Y por eso engordas No por el aire divino Así que eso De que los nervios engordan así Porque así Es un mito Y el último mito Y no por ello Menos importante Es el azúcar moreno El azúcar integral Es más sana Que el azúcar blanco Sí, sí Mario Que yo he escuchado Que el azúcar moreno Y el azúcar integral de caña Tiene más minerales Y más nutrientes Y por eso Es más saludable La calidad caca De todos esos azúcares Es prácticamente idéntica La diferencia es mínima O sea Insignificante Nada relevante Nada interesante Ni aunque poco azúcar integral De caña del Congo No Es insignificante No es más sana No, no Y es más Muchos de esos productos Que ponen azúcar integral Azúcar moreno Lo que se le añade Es un líquido Que es la melaza Que hace que se tiñe Ese azúcar Y nada Es azúcar blanco teñido Si no lo podéis comprobar Que lo echáis en un vaso Lo disolvéis Y se va ese colorcito Y se te queda ahí El azúcar blanco Porque de verdad He escuchado mucho Yo en el cafelito Me he hecho azúcar integral de caña Que es mejor Lo siento por joderte la vida Pero no Así que eso Que de que el azúcar moreno Azúcar integral de caña Es mejor Que el azúcar blanco Es un mito Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Estos ocho mitos Espero que os haya gustado Yo me lo paso muy bien Grabando este tipo de vídeo Así que quiero que me pongáis Por los comentarios Que os ha parecido el vídeo Si habéis caído en estos mitos No, si lo habéis escuchado No, no sé Un poco de todo Ponedme por aquí Por los comentarios Que leo todo siempre Espero que se apoye Ese vídeo con un buen like Quiero verlo ahí abajo ¿Vale? Yo soy Mario El Tiennutrición Podéis seguirme por todas mis redes sociales Y por supuesto Nos vemos en los próximos vídeos Chica o chico Recomendable Oye No vea cuánto pesa Los 10 kilos de líquido Madre mía Dame cola de caballo Que esto ya se está pasando a la raya Las navidades me han retenido mucho Ay No vea cuánto pesa 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 No vea cuánto pesa